Bien, Mbappé la juega para Upamecano, otra vez para Mbappé, escapa bien, acá se viene el número 10 para la Tortugarincha, la deja sobre el costado derecho, atención con Dembélé, se mete en el área, a ver si Encarno lo tiene también, Mbappé deja para Griezmann, ahí está Griezmann, acomoda de pierna izquierda, el turno número 8, Touyameni le pegó, gol de Francia, golazo, la agarró Touyameni, ahí le pegó con un piernazo derecho, tremendo, la ajustó contra el palo, pasó entre jugadores, el arquero se estiró, adivinó, pero no pudo contener, pasa a ganar el equipo francés, con un gran remate desde fuera del área, está desemparejado el partido, ya se adelanta Francia que gana 1-0. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Está buenísimo el partido, porque en 17 minutos cambian golpe por golpe, y eso le resulta a Francia, claramente, el golpe por golpe es lo que le viene mejor al conjunto francés, Touyameni sorprendió a todos, porque en realidad si uno elegiría un goleador para el partido de hoy, nunca andaría pensando en el número 8, que apareció como una sombra por el centro del terreno para dar un derechazo bajo y fuerte, gana Francia, y no es sorpresa que ahora el conjunto garo esté 1-0. Estás escuchando, Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, la gran cadena de emisoras en el interior del país. Y luego está el medio para Saka, lo tiraron adentro del área, el árbitro termina cobrando allí el penal, penal para Inglaterra cuando se mandaba el número 17, hay faula dentro del área y es la buena posibilidad que tiene ahora el equipo británico. Y es rapidísimo Saka, cuando se encara mano a mano, la verdad que genera la ventaja dentro del área y se le tira a cortar Chouameni, genera el impacto y bueno, me parece que sí, que efectivamente el bar lo va a terminar de corroborar, va a ser penal a favor del conjunto inglés y lo va a ser responsable de ejecutar Harry Kane, que es interesante, porque a veces uno no sabe si es bueno o si es malo que se conozcan tanto el delantero, el tiranqueo y para quién, ¿no? O sea, porque es ventaja para un lado y para el otro. Entonces es como que se anula entre sí, ¿no? Como que habría que buscarle la vuelta a ver quién se ve favorecido con ese conocimiento entre el delantero y el arquero del Tottenham, que se han jugado hace muchos años juntos. Le va a pegar Harry Kane, se va a adelantar el número 9, a ver si puede equilibrar las cosas, va por la libra el conjunto Inglaterra para marcar desde el punto sin retorno, Lloris con una mirada fija, frente a la pelota, capitán contra capitán del Tottenham contra el Tottenham, allá se viene Harry Kane, atención con Kane, estamos en los primeros 8 minutos de esta segunda parte buscará la igualdad, a ver qué pasa si Kane puede meter o no, 19 penales en la selección de Inglaterra, marcaba la estadística 3 cerrados nada más, 16 adentro, va por el 17 por la efectividad, se viene Harry Kane, ahí está con los pasos una mirada fija y seria, para mandar la pelota dentro del arco, se viene Kane, todavía el árbitro no da la opción de tiro tiene que volver a acomodar la pelota, y ahora sí se va a venir el número 9, Sampaio, que continúa hablando ahí con el arquero, van a dar la orden, se va a venir Kane, con pierna derecha, ahora sí, pasados los 8 minutos de esta segunda parte, cuarto de final de la Copa del Mundo, escatar 2022, atención con Kane, le va a pegar viene Kane, toma la carrera, está gol, gol, inatajable, inatajable para Hugo Lloris, tremendo lo de Kane la mandó contra un palo y si el arquero se tiraba para él, se lo mandaba con pelota y todo para adentro marca la igualdad, está empatado el partido, 1-1 Inglaterra y Francia Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol y Kane acaba de asegurar algo que yo digo siempre, la ventaja en el penal siempre la tiene el pateador si uno patea fuerte y con mucha potencia, es complicado que el arquero llegue, la verdad que ahora cuando uno ve la repetición, parece que iba más al medio de lo que aparecía en la primera opción lo que pasa es que es tan fuerte el bombazo que mete Kane, que casi no se ve la pelota un zapatillazo que mete el número 9, y ahora igual a las ayudas de Inglaterra se pone interesante el final del partido Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país Se viene Francia, el centro llega sobre el área, Giro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! El número 9 cayó por arriba finalmente el golpe de cabeza, se tiró para encontrarse con la pelota y marca nuevamente el desbalance dentro de la cancha Francia estaba haciendo la presión para encontrarse con el gol y ahora pasa a ganar otra vez a Saúro Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y antes de que se fuera a ver una saque de Gina lo dije, este partido tiene pinta de que va a caer algún gol más y acá llegó obviamente el cabezazo de Giroud una muy buena jugada colectiva de Francia y usted que decía, ¿no? que hay más pollos que gente bueno, parecían pollos los ingleses dejando solo justamente al número 9 este que te va a cabecear y te va a ganar se le quiso subir arriba a Harry Maguire no pudo vencer al grandote francés y ahora la cosa está 2 a 1 para Francia y queda muy poco tiempo de partido Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país